Música Café con leche, por favor Joder, Lucía, que seta Tampoco ha sido tanto, que han sido 10 minutos Y además esto es por una causa justificada Vengo de hablar con los de la imprenta Y me han dicho que no habría ningún problema Para tenerlo todo para la fecha que les marcamos Bueno, y luego de camino He hablado con los de la música Que también me han confirmado que todo esto Ale, 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 tenemos que hablar El problema sería con los de las flores Que eso sí que me han dicho Que ellos dependen de lo que haya en el invernadero Y claro, eso hasta el último día no se sabe Vamos, que digo yo Que para conseguir unas rosas Tampoco creo que sea un drama Bueno, y si no No podemos subir a la zona el día de antes Y comprárselos a un chino, ¿no? Joder, Lucía ¿Se puede saber qué cojones te pasa? Ale, es que creo que no quiero seguir adelante con esto Estás de coña, ¿no? Que queda menos de un mes No Yo nunca lo he tenido nada, claro Y si dije que sí Fue solo porque a ti te hacía muchísima ilusión Bueno, eso es porque estás nerviosa Lucía Eso es porque estás nerviosa Pero tú relájate y disfruta Ya verás Que esto va a ser el mejor momento de nuestra vida Que no, Ale, es que no Que yo no quiero ser jefa de cuadrilla De esas contigo Jurada, se dice jurada Bueno, lo que sea Me da igual Que no quiero seguir con esto Bueno, ni con esto Ni con lo nuestro Has estado tan preocupado Organizando los puñeteros sanjuanes Que te has olvidado de todo lo demás ¿Cuánto tiempo hace Que no hacemos algo juntos tú y yo? Eso no es verdad El otro día nos fuimos a comer juntos Bueno, pero que nos fuimos a probar El queso y el bacalao Para el come pan ese Catapán, joder, Lucía Se dice catapán Que tampoco es tan difícil Que me da igual Que quiero dejarlo ¿Estás segura? Segurísima Bueno, pues lo dejamos Pero después de sanjuanes Bueno, es que lo tuyo es increíble Es que no te importa nada Te da todo absolutamente igual No, no me da igual Precisamente por eso Porque es que si te comprometes algo Te comprometes Que esto es muy serio, Lucía Sí, muy serio Mucho más que nuestra relación Por lo que veo Álex Álex ¿En qué piensas? Joder, que a ver cómo se lo digo yo ahora Con la ilusión que le hacía Bueno, eso, mira Si quieres hablo yo con ella Con ella Hombre, ¿no dices que no sabes Cómo decírselo a tu madre? A mi madre, no, joder Al alcalde Con la ilusión que le hacía Esto es demasiado para mí Me marcho No, para, para, para Lucía, para Siéntate Vamos a hablarlo Tenemos de lo nuestro Entonces, ¿no hay marcha atrás? No ¿Y no se puede solucionar? Has tenido muchísimo tiempo Para arreglarlo Y solo te han preocupado los sanjuanes Además, hay otra persona Así que hay otra persona Sí Bueno, pues lo hacemos cuatro Y así podéis pasar las fiestas juntos Ya verás que bien tonta Mira, chico, metí a la mierda Lucía, joder, Lucía Te lo para Que te den por culo No dirás que no le arreglamo las cosas No, ya le decía mi madre Que no me iría ahora con una pamplona Niño, soy cofín Oye ¿Y tú haces algo a finales de junio? No, ya le decía mi madre